Bueno, ayer comenzaron oficialmente las clases, pero la próxima semana entra a clases también un grupo que permanece de alguna manera oculto dentro de nuestro sistema escolar. Ponga atención, según la encuesta CACEN, más de 5 millones de personas mayores de 18 años no han terminado sus estudios de enseñanza básica. 5 millones de personas. Bueno, para revertir esa situación, para anidelarlos y que terminen efectivamente con sus estudios, hay un programa que con la ayuda de voluntarios los colabora precisamente para poder finalizar esta etapa educativa que es fundamental finalmente para poder aspirar a mejores estándares de trabajo y de vida, por ende. Conversamos sobre este tema con el director ejecutivo del programa Crece Chile, Ezequiel Rol. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Oye, Ezequiel, yo vi el dato preparando la entrevista y la verdad me llamó muchísimo la atención. Si me hubieran preguntado antes a mí, yo te hubiera tirado una cifra mucho menor. O sea, 500 mil personas con suerte y quizás menos. ¿De dónde nace esta situación y este déficit, digamos, que presenta nuestra sociedad en un tema que es fundamental? ¿Cómo es la educación básica? Bueno, justamente como tú bien decías, es una cifra enorme. O sea, que se escapan muchas veces de los parámetros normales de lo que uno podría decir. Y esta semana, que ha sido semana súper, súper lunes, súper martes, que entran los niños al colegio, nosotros queremos también posicionar la otra vuelta a clase. El origen de esta cifra es múltiple. Nosotros cuando le preguntamos a nuestros estudiantes por qué en su momento dejaron el colegio, nos dicen las razones más intuitivas, en el fondo, que por razones familiares. Tuvieron que salir a buscar trabajo para mantener a su familia o por la necesidad de buscar trabajo en su familia nuclear. Y así fue pasando el tiempo y finalmente estamos viendo la fotografía de una generación hace 30 años atrás que vive en el presente. Entonces, actualmente ellos ven las barreras de no haber terminado el colegio y en su momento, cuando lo abandonaron, no lo tenían tan presente. O se vieron forzados sencillamente por circunstancias ajenas ahí. Exactamente. Cuando uno parte en el mundo laboral, se mete en un carril y cuesta salir. Pero después, cuando quieren buscar más oportunidades o cuando ven que sus hijos también están teniendo tal vez oportunidades educativas más grandes que las que tuvieron ellos, se empieza a notar esa diferencia y ellos dicen, yo aquí quiero darme una segunda oportunidad. Porque finalmente este es un bloqueo, es una barrera efectivamente para avanzar a mejores opciones. Exactamente. O sea, si uno ve la estadística o la realidad chilena, en su mayoría para optar a contratos formales, contratos que no sean de plazo fijo sino indefinido, están exigiendo cada vez más corto medio. Entonces, la realidad de estos 5 millones de personas es que muchas veces son trabajos o informales, o trabajos que duran, son de plazo fijo, temporales. Entonces, son trabajos que tienen cierto techo y que finalmente les cierran la oportunidad a núcleos familiares. Oye, ¿cuál es el perfil de las personas que están en este programa, de estos 5 millones de personas? Si tú pudieras describirlo. Súper buena la pregunta, porque uno siempre tiende a imaginar que estos 5 millones de personas son adultos mayores, sobre 60 años. Por ejemplo. Y la verdad es que no. La verdad es que en su mayoría, 2 millones y medio, son menores de 50 años. O sea, son personas que le quedan 15 años todavía para jubilarse, o muchos años para educar hijos, o para crear oportunidades para sus familias o personales. Y en nuestro caso, el promedio de edad de nuestro estudiante es 35 años. O sea, son personas relativamente jóvenes, activas laboralmente, y que están buscando una segunda oportunidad. La proporción hombre-mujer es más o menos equitativa, 60% mujeres, 40% hombres. Oye, pero en el tema de la edad, de todas maneras, hay gente muy joven también. Sí, eso es súper cierto. O sea, en nuestro caso particular, nosotros exigimos que sean mayores de cierto rango de edad, sobre 23 años. Claro. Pero la realidad chilena es que sigue habiendo mucha exerción escolar, a pesar de que cuarto medio sea obligatorio desde el principio de los 2000. O sea, la realidad chilena es que esa cifra no está siendo reducida en el tiempo, sino que está aumentándose porque lamentablemente sigue habiendo exerción escolar. Porque finalmente esa obligatoriedad, de alguna manera, en la práctica no se cumple. O sea, a nadie le ponen una pistola para terminar efectivamente el cuarto medio. Sí, lo que tú dices también es súper cierto. La ley establece ciertos criterios, pero tiene que haber ciertos refuerzos que vayan permitiendo. O sea, la mucho tal vez de la gratuidad y que la gratuidad permite que más personas entren. Y puede ser que sí, pero también si es que no hay un refuerzo desde la familia. Y eso es lo que nosotros también queremos hacer cuando nosotros educamos adultos. Decimos, detrás de esa persona hay una familia, hay un contexto, y queremos que dentro de esa familia se posicione el tema educativo. Con eso también nosotros queremos aportar a que se rompa el círculo de la exerción escolar en los jóvenes de Chile. Ezequiel, ¿cómo logran ustedes nivelar a personas que dejaron hace mucho tiempo el colegio y que quizás están desactualizados respecto a técnicas de estudio, quizás, o a los contenidos propios de la formación formal? Porque uno después se aleja de ciertas materias y a mí hacer una ecuación de repente me costaría muchísimo. Me imagino lo que significaría eso para la gente que dejó hace 30 o 40 años el sistema escolar. Bueno, es un desafío. Por dos razones. Primero, porque enseñarle a una persona que ya tiene experiencia, que ya tiene experiencia cotidiana, que va a la feria, que compra, que sabe ocupar sus operaciones matemáticas a su pinta. Enseñarle matemática o las operaciones básicas en función de lo que uno le enseñó en el colegio, que tal vez uno era tabula rasa en esa época. Es muy distinto. Entonces, el desafío que tenemos nosotros es aprovechar esa experiencia que tienen ellos y educar a través de esa experiencia. O sea, no romper los parámetros, sino que intentar transmitir los contenidos a través de la experiencia que ya tienen los adultos. Familiarizando la metodología en alguna forma. Exactamente. Porque si no, al final queda muy lejana lo que son los contenidos a lo que es la realidad de estos cientos de adultos. Entonces, eso se llama un tema de aprendizaje colaborativo y aprendizaje significativo. Oye, ¿y qué niveles de formación alcanzan? O sea, ¿los mismos que alcanza un alumno que hace toda la enseñanza media en un colegio municipal, por ejemplo? ¿O hay cierto margen o flexibilidad respecto a los contenidos y a la enseñanza? O sea, en términos de certificación, una persona que nivela su estudio con nosotros sale con el nivel de científico humanista igual que una persona que termina en un colegio municipal. Perfecto. Pero la realidad también nuestra es que, como tú bien decías, es un rango de edad demasiado grande. Entonces, personas que tienen distintas motivaciones por las cuales terminan su estudio. Muchos quieren seguir estudios superiores, los más jóvenes sobre todo. Los que son entre 23 y 30 años quieren, están mirando una continuidad en su estudio. Los mayores, en su mayoría, quieren reivindicarse, darse una segunda oportunidad. Es un tema de autoestima, súper potente. Y también, algo súper clave y que se relaciona con lo que te decía antes, es el tema de la familia. Muchos de ellos dicen, ¿saben qué? Yo estoy viendo que mis hijos me preguntan cosas, contenido y yo no sé. Y quiero darme esta oportunidad para aprender y poder ayudarlos a ellos. Claro. Es como una presión también para ellos el tener cierta responsabilidad con su hijo. Muchas gracias. ¿Ustedes cómo concretan esta, digamos, nivelación? ¿Después se les entrega un certificado? ¿Esto va validado por el Ministerio de Educación? Sí. O sea, el certificado lo entrega el Ministerio de Educación. Los exámenes los hace el Ministerio de Educación. Nosotros lo que hacemos es entregarle la clase, el acompañamiento. Nuestra idea fundamental, sobre todo en los adultos, es que ellos necesitan mucho acompañamiento en el proceso. ¿Y cuánta gente ha pasado por el programa ya? Más de 2.000 personas. Llevamos 10 años. Y anualmente nosotros atendemos entre 300 y 400 personas que están desde marzo hasta octubre nivelándose. O sea, la pega que hay por delante, considerando que son en total 5 millones de personas, es enorme. Eso es algo que me interesa tocar también porque nosotros, como Crece Chile, somos un organismo más de una red de organismos que quieren potenciarse dentro del ámbito de la educación de adultos. Nosotros solos jamás vamos a poder nivelar a los 5 millones de adultos. Entonces necesitamos alinear muchas causas que quieran unirse en esta misión de nivelar a más personas. Si uno toma todas las personas que actualmente se están nivelando, si uno ve la encuesta que hace, y ve la pregunta que hace si ustedes han asistido a un programa de nivelación, 35.000 personas dicen que se han asistido. O sea, es muy poco en comparación con la cantidad de personas que podrían asistir a un programa de nivelación. Entonces ahí tenemos un desafío de política pública que es súper oculto porque al final la tendencia educativa es enfocarse a la educación superior, a los que se unan y tienen voz, y no a esta realidad que muchas veces cierra hartas puertas y que necesitamos ponerla sobre la mesa. Ezequiel, ¿cómo se financia este programa? ¿Cómo la gente que necesita acceder a él puede pagar por los estudios? El programa es completamente gratuito para el estudiante. Absolutamente. Absolutamente gratuito. Ellos se matriculan en una de nuestras 5C, en nuestro caso. Nosotros estamos en Maipú, en Colina, en Pugahuel, en Quilicula y la Florida. Se matriculan y para ellos es completamente gratuito. Ok. Nuestro desafío principal es lograr financiamiento para esto porque tenemos más de 20 personas trabajando tiempo completo con esto, en esta causa. Y nos financiamos a través de tres plataformas. Primero, nosotros tenemos socios que mediante mes nos están entregando recursos. Tal como uno dona al Hogar de Cristo o Fundación La Rosa, también hay personas que nos donan a nosotros. Otro es, nosotros hacemos alianzas con empresas. Nosotros tenemos tres empresas que nos apadrinan las sedes y mandan también a sus trabajadores que no han terminado corto medio, que no han tenido esa oportunidad para que se capaciten con nosotros. Y la otra, súper importante, es fondos públicos, fondos concursables, fondos a través del Ministerio de Educación. Esas son las tres fuentes principales de financiamiento. Obviamente, para crecer necesitamos más financiamiento y más personas que quieran unirse a esta causa. Y el llamado es a que muchas más empresas participen, ojalá, y se sumen a Crece Chile, porque el desafío, como decíamos, es gigantesco por delante. Ixiquel, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, Andy. Buen día.